buenos días amigos como estamos saludándoles a todos qué linda mañana un poquito fresco pero muy agradable muy agradable bueno sólo quería mostrarles quería compartirles que tengo es la planta se llama alice dupont manderilla está floreciendo está hermosa tiene menos de un mes de ser plantada es una enredadera está en su maceta todavía o esta sí está en la maceta porque tengo otra que está en el suelo pero esta la dejé en la maceta y esa enredadera nada más que flores espectaculares tan hermosas esta que tengo aquí es una verbena roja y en el centro tiene una margarita blanquita nada más que hermosa tenemos aquí verbena verbena blanca y verbena roja con una margarita en el centro al lado una maceta de alice dupont mandevilla y acá tenemos otra maceta para colgar que es una rojita intensa bonita muchas flores por cierto es una begonia no no es begonia es petunia perdón es una petunia roja muy hermosa estaba en estaba en oferta al 50 por ciento y me la traje está espectacular valía precio original decía 7 49 y me lo dio a una mitad de precio y está hermosa y me la traje a la casa y le dije vente hermosa vente hermosa vámonos a casa yo te cuidaré y tú me corresponderás con unas flores lindas lindas y mira nada más ay 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 no lo puedo creer está tan bonita acá tenemos otra que ya está colgada son verbena rojas con unas ostas en el centro uy soy muy bajita o la tengo colgada muy alto las dos cosas ahí está ahí está ahí está bueno la que está aquí en la latilera oh si les iba a mostrar los claveles estos clavelitos están de pesada las flores que hasta se doblaron necesito cuidarlas más arreglarlas bueno después porque tengo que ir a trabajar que tengan hermoso día y nos vemos a la próxima adiós adiós